Los dioses creadores, también conocidos como los Cuatro Tezcatlipocas, hijos de Umeteotun, la eterna sustancia dual. En la mitología mexica, son los dioses hacedores del universo vertical y horizontal de la cosmogonía Nahua. Estos dioses son los únicos que pueden crear otros seres vivos sin necesidad de procrearlos. Ellos crearon a cuatro parejas de dioses, y esas eran Tlalok y Chalchutlicue, deidades del agua, Tlaltecutli y Tlalsihuatul, señor y señora de la tierra, Xutecutli y Chantico, dioses del fuego, y Mictlantecutli y Mictecasihuatul, señor y señora de la muerte. El objetivo de este video es responder una pregunta que me han realizado varias veces, pues en diversas ocasiones me refiero a estos dioses como los Cuatro Tezcatlipocas. Pero por qué es que los Cuatro son Tezcatlipocas, ya que nos podemos confundir, y creer que el único Tezcatlipoca es este de aquí. Pero no, y ahora les voy a explicar el porqué. Primero hay que partir por explicar el significado de Tezcatlipoca, su traducción es Espejo Humeante. Lo siguiente es entender que los Cuatro Dioses creadores son hijos de Umeteotun, y que se los asignó un color y un punto cardinal. Además de que si lo vemos de una manera más profunda y filosófica, dejando de lado la deificación, los Cuatro son expresiones o estados de conciencia del ser humano. El primer hijo de Umeteotun y Umesihuatul, fue nombrado Tlatlauqui Tezcatlipoca, o Tezcatlipoca Rojo, que vendría a ser Espejo Humeante Rojo. Este Dios también era nombrado Chipetotec por los Mexicas, y Camaxli por los Tlaxcaltecas. Dios del Este y el Rojo, Deidad de la Vida, la muerte, la resurrección, la agricultura, la vegetación y las enfermedades, venerado como nuestro señor desollado. El segundo hijo fue Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca Negro o Obscuro, o Espejo Humeante Negro. El caso de ese Dios es único entre sus hermanos, pues a diferencia de estos, él no recibió otros nombres, sino que terminó por apropiarse del nombre que comparten, pues era llamado solo Tezcatlipoca, de forma que este nombre bastaba para diferenciarlo de sus hermanos, a no ser que estos también fueran llamados por sus nombres primordiales. Es el Dios del Norte y el Negro, Señor de la Providencia, la oscuridad y lo invisible, el que todo lo da, y todo lo quita. A pesar de no ser conocido bajo otros nombres, Tezcatlipoca poseía multitud de epitetos, como Tloquen Aguaque, el que posee lo que nos rodea, Titracaguan, aquel de quien somos esclavos, Tejimatini, el Sabio, entre muchos otros. La contraparte de ese último Dios era Iztac Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca Blanco o Espejo Humeante Blanco, mejor conocido como Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, Dios del Oeste y el Blanco, Deidad de la Vida, la Luz, la Fertilidad, la Civilización, las Artes y el Conocimiento. El último y el más importante para los Mexicas, era Tezouki Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca Azul o Espejo Humeante Azul, también conocido como Huitzilopochtli, el Colibri Zurdo, Dios del Sur y el Azul, Deidad del Sol, la Guerra, la Dominación y el Poder. El hecho de que todos ellos sean llamados Tezcatlipoca, nos habla de como ellos son un espejo humeante, como una máscara, pues el humo difumina la realidad, nos intoxica y perdemos la razón de aquello que es evidente. Sin embargo y como consecuencia de la dualidad, al entrar en un estado extático, también podemos encontrar las soluciones a nuestros problemas, que de otra manera, no nos lo permitirá ver nuestro lado racional o lógico. Ahora hay que analizar el sentido de verse en el espejo, cualquier persona que se vea en el espejo, notará que la imagen que se proyecta está invertida, si tocas tu cabeza con la mano derecha, el espejo te lo devolverá como si lo hicieras con la izquierda, lo que nos sugiere que al verse en el espejo, el señor Humeotekutli, encontrará su propia dualidad, Homo Sigmatul. De igual manera al verse blanco, con el espejo humeante se verá negro, al verse azul, que sería lleno de vida y vigor, se verá rojo, como un sacrificio físico, o espiritual. Espero que este video les haya servido, y que ayudara para disipar al menos un poco la duda. Antes de despedirnos quiero agradecer a nuestro miembro del canal por apoyar este proyecto, recuerda que si tu también quieres ser un miembro del canal, y convertirte en un mito como él, puedes hacerlo otra vez del botón de unirte. Ya tenemos contenido exclusivo para miembros en el canal, y voy a continuar nutriendo también esta parte, pero no se preocupen porque los videos continúan normalmente. Y para aquellos que no puedan apoyar monetariamente el canal, recuerden que también me ayudan con su like, comentario, suscripción y compartiendo, pues ustedes son el corazón que mueve este canal. Déjenme en los comentarios su opinión acerca de este video, y que otros temas les gustaría que trajera al canal. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.